¿Dónde? ¿Qué es esto? ¡Tú! Has huido de tus responsabilidades durante demasiado tiempo, Espartano. Debes cumplir con tu propósito y ocuparte de las amenazas que tienes delante, como está escrito que harás. Debes resignarte y abrazar tu destino, fantasma de Esparta. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué esta condena me persigue por donde vaya? ¿Nunca me libraré de esta maldición? Lo que ves como tormento es en realidad tu gran y terrible propósito. No puedes, no debes desviar tu destino. ¡Maldita sea! Siempre me dicen lo que debo y no debo hacer. Es lo mismo en la tierra de donde vienes que en la tierra de los faraones. El futuro ya está escrito. El sino es un destino que no puedes evitar. Entonces, ¿por qué retrasar lo inevitable? ¡Ya! ¡Basta ya! ¡Ah! ¡Malditos seáis! ¡Malditos seáis todos! Y sobre todo, yo. ¿Ves, Kratos? Sabía que atenderías a razones. Así está escrito. Así será. Vamos, entonces. Así pues. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Vamos, bestia! ¡ detectada! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Dónde? Sí, eso es. Justo ahí. ¡Maldito! ¡Caedra! ¡Maldito! ¡Quieto! No queda de mí más que la rabia, la sangre y la furia son mi maldición, este mundo es una prisión de la que no puedo escapar, mi propio infierno. Has cumplido tu propósito aquí, buena suerte, ya que tu camino te llevará muy lejos de donde te encuentras ahora, y siento que la necesitarás. No, no, no. Atrapado en una jaula de mis propias emociones, reviviendo mis peores pesadillas en mi mente una y otra vez, sin poder morir y errante por el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!